Punto primero de la orden del día, ratificación de la urgencia de esta sesión extraordinaria urgente de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del Real Decreto 2568-1966. ¿Quieres justificar la urgencia? Hola, buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia a este pleno. Gracias, señor presidente. Para evitar el tener problemas y que mañana es sábado y que hoy es viernes intentar aprobar hoy el plan de ajuste para poder enviarlo vía telemática y que se nos autorice a concertar esa operación de tesorería que incluiría el pago a esos proveedores que ascienden a unos 29 millones de euros. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero intervenir. La portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra. Buenos días y muchas gracias. Vamos a ver. La señora delegada de Hacienda en más de una ocasión ha apelado a la responsabilidad de este grupo político a la hora de tomar decisiones. Y precisamente por esa responsabilidad nosotros hoy vamos a votar, nos vamos a abstener para que se pueda celebrar esta sesión plenaria. Y lo vamos a hacer porque entendemos que estas no son las formas, son las mismas formas de las que se han heredado de la etapa anterior, de las que criticamos ellas compartiendo bancadas con este grupo político en la oposición y que incluso hubo una ocasión donde les llevaron a abandonar el pleno. Este tipo de maneras de traer las propuestas a pleno al grupo popular en una ocasión en protesta se levantó y se fue. O sea, creo que no le tengo que decir nada más al grupo popular. Nosotros nos vamos a quedar, vamos a abstenernos para que, como digo, se pueda celebrar esta sesión plenaria para que podamos debatir este plan de ajuste, para que los ciudadanos y ciudadanas a través de la televisión puedan conocer cuáles son nuestras posturas y puedan conocer cuál es este plan de ajuste, pero pedimos encarecidamente que, por favor, no se vuelvan a dar estas situaciones, que, por favor, no se vuelvan a dar, porque el hecho de apelar a nuestra responsabilidad tendrá también un límite. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir la portavoz del Grupo Socialista? Sí. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, señora Mariana. Bien, pues en principio buenos días a todos los aquí presentes. Y nosotros la urgencia la vamos a votar en contra, indistintamente del voto que le demos al punto, pero nosotros consideramos que este es un punto que va a afectar de forma bastante profunda al municipio de Chipiona, no ya solo al ayuntamiento. Y, por tanto, primero dar las quejas, porque ya es la tercera vez que se hace de esta forma, detrás de una comisión informativa, seguidamente poner un pleno, convocarlo pocas horas antes y ni tan siquiera dar la oportunidad a los compañeros del Partido Socialista, que tienen que pedir permiso en su trabajo, pues puedan estar aquí presentes hoy en el pleno. Esta es la segunda o la tercera vez que estamos viviendo ya de esta forma, como decía la portavoz de Izquierda Unida, con tantas críticas, incluso con abandono por parte del Partido Popular en la anterior legislatura, y ahora se está haciendo de forma más continuada, incluso intencionada. Porque sí es cierto y hay que reconocer que se ha dado desde el Ministerio muy poco tiempo para que el equipo y el Partido Popular, en este caso, hagan este plan de ajuste. Pero también es cierto que son días ya los que llevan haciendo este plan de ajuste, que sabían que el último día era hoy para poderlo aprobar por el pleno, y, por tanto, eso no significa que no se pudiera haber convocado el pleno con adelanto para que los compañeros del Partido Socialista pudieran estar aquí en su totalidad. Se ha convocado, nos lo avisaron por un mensaje por teléfono ayer, por la tarde, y la convocatoria y la documentación, una documentación que para nosotros es de gran importancia y de gran envergadura, pues nos la han dado en la misma Comisión Informativa. Por tanto, dar las quejas, la urgencia no la vamos a votar a favor, la vamos a votar en contra, y, distintamente, como he dicho, de lo que nos reservamos todavía, el voto en el punto. Muchas gracias. Pasamos a la votación de la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? ¿Cinco? ¿Abstenciones? ¿Dos? Se aprueba por mayoría. Punto segundo del orden del día, propuesta de la consejera delegada del Área de Hacienda relativa a la aprobación del plan de ajuste previsto en el Real Decreto Ley 4.2012. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, doña Elvira. Muchísimas gracias, señor alcalde. Y a mí me gustaría comenzar mi intervención, en primer lugar, como no fue, felicitando a toda la área económica del Ayuntamiento, que me gustaría que el señor secretario lo hiciera acostar en acta, y que desde esta concejala de Hacienda, y en nombre del señor alcalde y del Partido Popular, esa felicitación le llegara a todo el departamento, comenzando por la interventora, tesorera, jefa de la área económica, jefes de negociados, así como los auxiliares administrativos que tiene el Departamento Económico. Yo creo que esta felicitación es justa porque llevan un mes trabajando para hacer efectivo y para darle cumplimiento a este Real Decreto 4.2012, un Real Decreto que desde el equipo de Gobierno creemos que es muy positivo y que es muy bueno para este municipio, porque con ello vamos a evitar que muchas empresas de nuestra localidad, o vecinas o colindantes, pues a lo mejor tengan que adoptar medidas drásticas, como es el cierre de sus empresas, por no poder seguir sobreviviendo como consecuencia de las deudas contraídas por anteriores corporaciones de este Ayuntamiento, y que estaban abocadas prácticamente al cierre y al no mantenimiento de estos puestos de trabajo. Dicha esta felicitación, voy a comenzar mi intervención diciendo que este Real Decreto 4.2012 establece un mecanismo de pago a los proveedores. Este mecanismo conlleva solventar uno de los principales problemas que tiene la economía española, que es la morosidad de las Administraciones públicas. Con este mecanismo, el Gobierno del Partido Popular de la Nación pretende inyectar de liquidez a las empresas españolas, mantener todos los puestos de trabajo, así como reactivar el crecimiento económico y el desarrollo de los emprendedores. Con esta medida, pretendemos poner al día las cuentas de las Administraciones y el paso previo para garantizar a las empresas el pago de sus deudas. Como todos sabéis, este Real Decreto establecía dos fases. La primera de ellas se cumplió escrupulosamente por la edad económica del Ayuntamiento enviando vía telemática todas las facturas, donde nuestro Ayuntamiento envió 4.362 facturas que ascienden a un total de 29.026.274 euros. Hoy nos encontramos con la aprobación de la segunda fase de este Real Decreto consistente en la elaboración y aprobación de un plan de ajuste. Un plan de ajuste que servirá de base para que el Ministerio de Economía nos autorice a concertar una operación de endeudamiento a 10 años para cubrir las deudas que tiene nuestro Ayuntamiento, que, como he dicho anteriormente, asciende a 29.026.274 euros, de los cuales 2.500.000 aproximadamente pertenecen a proveedores de nuestra localidad. Repito, 2.500.000 aproximadamente pertenecen a proveedores de nuestra localidad y los 26.500.000 restantes pertenecen a proveedores de fuera de nuestra localidad. Tal y como establece el artículo 7 del Real Decreto, traemos hoy a pleno la propuesta relativa a la aprobación del plan de ajuste elaborado por el área económica de nuestro Ayuntamiento, un plan que conlleva la adopción de una serie de medidas, medidas que durante 10 años para garantizar el pago a los proveedores que tiene nuestro Ayuntamiento. Entre las medidas que podemos destacar más importantes es el mantenimiento, en este caso, pues de lo que es el porcentaje. Hemos conseguido que en el impuesto de bienes inmuebles no se produzca ninguna subida y podamos mantener hasta el año 2016 el 0,58% del tipo impositivo. Una medida que para este equipo de Gobierno es bastante positiva porque si nos retrotraemos a la anterior corporación, el tipo impositivo que tenía establecido era del 0,65%. Y este equipo de Gobierno, en su programa electoral, llevaba la congelación de lo que es el recibo de la contribución y hemos tenido la suerte de que con este plan de ajuste podamos mantener ese tipo impositivo en el 0,58% hasta el año 2016. A partir del año 2016 hasta el 2022 tendremos que subir dos centésimas porque así lo establece el plan de ajuste. Otra de las medidas que contempla este plan de ajuste es la subida en el segundo semestre del año 2012 de un 10% de lo que es el recibo de la basura. Como todos sabéis, durante estos meses pasados hemos sufrido las consecuencias de tener una empresa recogida de basura a la cual el Ayuntamiento, porque el canon era muy elevado, no podía hacerle frente. Hemos tenido un servicio deficitario en cuanto a liquidez y desde este equipo de Gobierno, junto con otras formaciones políticas, hemos intentado articular un mecanismo de apoyo y de ayuda para poder mantener esos 72 puestos de trabajo. Esos 72 puestos de trabajo el Ayuntamiento tiene que mantenerlo. Para mantener esos 72 puestos de trabajo hay que hacer algunas medidas de ajuste. Y una de las medidas de ajuste que contempla este equipo de Gobierno en este plan de ajuste es esta subida pequeña de un 10% en el segundo semestre del año 2012, que eso no implica que a partir del 2013, 14 y 15 hasta el 2022 suba el recibo, porque no se contempla en el plan de ajuste. Solamente se contempla la subida del IPC en un año concreto, que es el año 2014. Algo que es bastante beneficioso, porque conseguiríamos mantener esas 72 familias que dependen de un hilo, porque el contrato que tenía la anterior corporación con la empresa recogida de basura no era bueno, ni era rentable para el Ayuntamiento, ni era viable mantenerlo en el tiempo. Otra de las medidas que se establece en el plan de ajuste es la subida de las tasas únicas y exclusivamente hasta el año 2022 de lo que es el IPC. También se contempla en el plan de ajuste una pequeña reducción de manera progresiva, comenzando con un 5% hasta terminar en un 15% en el 2022, en lo que son los contratos menores, en lo que son los gastos corrientes del Ayuntamiento. Una reducción que también es bastante pequeña y que no va a afectar al normal funcionamiento de los servicios públicos. Asimismo, se establece también una reducción, que más que reducción, diríamos, que es un proceso de ajuste con respecto a las subvenciones que reciben las asociaciones de nuestra localidad. Y yo creo que uno de los temas más importantes y que más preocupa y que yo llevo una semana contestándole a todas las personas que se han acercado a mí es el tema del personal. Este equipo de gobierno, y lo voy a repetir, este equipo de gobierno formado por el Partido Popular en su plan de ajuste contempla el mantenimiento íntegro de todos los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Chiviona. Este equipo de gobierno en ningún momento se ha planteado ni una reducción de salario, ni un recorte, ni un ERE, ni un ERTE. Este equipo de gobierno, desde que entró a gobernar, ha intentado hacer lo posible y lo imposible para mantener. Y en este plan de ajuste hoy lo contemplamos. Contemplamos el mantenimiento de todos los puestos de trabajo hasta el año 2002. La única reducción que se plantea, como es evidente y como se establece en todas las empresas, es las reducciones por jubilación. Algo que contempla la ley, que cuando se llega a una determinada edad los trabajadores tienen que jubilarse. Eso implica una reducción en los puestos de trabajo, pero no significa una reducción desde el punto de vista de despedir a ningún trabajador, sino simplemente un reajuste en lo que es la plantilla municipal y el consiguiente amortización de los puestos de trabajo. Una vez explicado de forma detallada este plan de ajuste, yo sí que apelo, como no, a la responsabilidad de los grupos de la oposición. Ya anteriormente la portavoz de Izquierda Unida me lo ha recordado, que yo continuamente apelo siempre a la responsabilidad. Es evidente que tengo que apelar a esa responsabilidad porque, como usted comprenderá, no tengo mayoría absoluta. Y para que este plan de ajuste, que es bastante beneficioso para este pueblo, salga adelante, yo necesito que algún grupo de la oposición me dé o me lo apoye o por lo menos se abstenga. Ya en los medios de comunicación la portavoz del Partido Socialista se ha pronunciado y ha dicho que, por supuesto, no va a estar en contra de este plan de ajuste. Algo que sorprende cuando, en el Congreso de los Diputados, cuando se lleva este mecanismo de pago a proveedores, el Partido Socialista vota a favor. Y lo más sorprendente es que el día de ayer, que se celebró una huelga general y el Partido Socialista aprobó la huelga general, se aprobó el fondo para dotar de liquidez a este mecanismo de pago. Los portavoces del Partido Socialista, a pesar de secundar la huelga, fueron al Congreso de los Diputados y se abstuvieron. Algo que sorprende es que el Partido Socialista aquí transmita la opinión a la ciudadanía de que no parece ser que desde el Partido Socialista a nivel nacional están de acuerdo y a nivel local no están de acuerdo con que este equipo de Gobierno establezca un plan de ajuste y pague los 29 millones de euros que se le adeudan. Donde el grueso de la deuda, como tendrán oportunidad de conocer, porque se les va a enviar vía correo electrónico, se darán cuenta de que la Corporación 2007-2011 es donde se incluye el montante más alto de esta deuda. Con ello, concluyo, señor alcalde, pretendemos garantizar, como no, el cobro de esos 29 millones de euros de deuda que tiene nuestro Ayuntamiento, con los beneficios que ello conlleva para los proveedores de nuestro pueblo. Con ello, mantenemos los servicios públicos, así como los puestos de trabajo. Por eso apelo a esa responsabilidad. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Quiero intervenir a portavoz del Grupo Izquierda Unida. Tienen la palabra... Sí, muchas gracias, señor alcalde. Nosotros queremos dividir, bueno, compartir, digamos, la intervención, si es posible. Sí, el reglamento lo recoge así. Pueden repartir el tiempo que tienen, cinco minutos cada uno, o repartir los diez minutos que tienen. Pues usted nos avisa si están amables y nos pasamos de esos cinco minutos. Perfectamente. Tiene mucha la palabra. Bueno, pues vamos a ver. Como hemos comentado antes, hemos tenido prácticamente nada de tiempo para mirar o para estudiar lo que es este plan de ajuste. Y mucho menos para decidir nuestra postura conjuntamente con nuestros compañeros y compañeras de nuestro grupo político, que es lo que nosotros solemos hacer. Pero realmente entendemos que este pleno se tenía que celebrar y que este plan de ajuste tenía que venir al pleno. Primero, por una cosa muy importante, y así nosotros lo demostramos hace dos semanas, en el pleno que se celebró hace dos viernes, con la propuesta que traíamos para que cuando se llevara a cabo este plan de ajuste y se diera, de hecho, este decreto, pues que se tuvieran en cuenta que hubiera una prioridad que fuera, que se pagara antes a las pequeñas empresas, a los trabajadores autónomos, o sea, a lo que nosotros ya nos costaba, que son las empresas de Chipiona, ¿no? Porque creíamos que es importante darle esa vida, darle esa fluidez financiera a esas empresas que ahora mismo, pues están, digamos, casi en las últimas por los débitos que el ayuntamiento tiene con ellas. Por lo tanto, creemos que esas pequeñas empresas de Chipiona, esos trabajadores autónomos a los que se les adeuda dos millones y medio de euros aproximadamente, se merecen que este pleno se llevara a cabo y se estudiara este plan de ajuste. Pero, claro, es difícil también tomar una postura coherente si no se ha tenido oportunidad de estudiar los números fríos que vienen en ese plan de ajuste, porque no olvidemos que estamos hablando de un plan de ajuste a diez años, o sea, estamos hipotecando el futuro de nuestro pueblo a diez años, y esto no es una cosa baladí. O sea, esto es una cosa que se merece estudio profundo y que se merece un tiempo para poder tomar una decisión. Y esto tiene dos patas, evidentemente. Tiene una pata económica, que una pata económica que está, digamos, en la documentación que se nos ha dado, y repito, no nos ha dado tiempo a desmenuzarla, y tiene una parte política. Y yo quiero hacer un esbozo de lo que es esta parte política y de lo que nosotros entendemos. Nosotros entendemos que esto es un arma de doble filo para los ayuntamientos, porque ya hemos explicado cuál es la parte positiva, pero también viene la parte negativa, y esa parte negativa es que hay un gobierno, un gobierno central, que dice una cosa y hace otra. Hay un gobierno central que se presentó a estas elecciones y las ganó diciendo que no iban a hacer recortes y que no iban a subir los impuestos y que de facto sí se están subiendo los impuestos. Y esto, esto, que hoy estamos tratando aquí, estos planes de ajuste a los que se han adherido tantos y tantos ayuntamientos en España, no es más que ese arma para que se puedan llevar a cabo esos recortes. Esos recortes que desde el gobierno central se les obliga a hacer a los ayuntamientos. Porque no olvidemos, no olvidemos que este plan de ajuste que hoy aquí aprobamos, no es el plan de ajuste definitivo, porque el gobierno central tiene la potestad de devolverlo para atrás si entiende que no se acoge a los criterios que ellos ponen encima de la mesa. Eso por una parte. Y por otra parte, tiene también la potestad de decirle a los ayuntamientos por dónde tienen que recortar. O sea, nosotros, para sentarnos hoy aquí a debatir este plan de ajuste, teníamos unos mínimos. Esos mínimos, en el plan de ajuste, tengo que reconocer que se han cumplido. Y esos mínimos eran no poner en peligro los puestos de trabajo de los trabajadores municipales. Ese mínimo se ha cumplido. Por eso hoy estamos nosotros aquí dispuestos a debatir este plan de ajuste. Pero eso no quiere decir que en un futuro eso vaya a seguir de esta forma. Porque está en manos del gobierno central a través de los ayuntamientos que se haga. Hay otra trampa por parte de este gobierno del PP. La otra trampa es maniatar a los ayuntamientos. Nos vamos a encontrar con unos ayuntamientos que lo único que van a hacer es pagar a los bancos y, por tanto, dar cumplido o cumplir lo que ya es el compromiso del gobierno central de cumplir con Europa. O sea, una vez más, los políticos no son los que gobiernan o sí gobiernan, pero a las órdenes de los mercados. Se miran más los intereses de los mercados que los intereses de los ciudadanos. Y esto lo estamos viendo aquí. Y yo, en fin, yo voy a creer en la buena intención de este equipo de gobierno. Voy a creer en esa buena intención. Y que hay buena intención de no despedir, de no recortar. Por eso, repito, que estamos hoy aquí. Pero que estaremos muy al tanto. Porque, como decimos, luego estas medidas van a ser revisadas año a año. Es verdad que también tenemos un arma en nuestras manos. Y la señora consejera de Hacienda le ha dicho, no tenéis mayoría absoluta. Todas estas medidas, luego se tienen que referendar muchas de ellas en pleno. Y ese arma también nos da tranquilidad, porque no es definitivo. Repito. Termino. Le paso la palabra a mi compañero, pero no antes también, por supuesto, felicitar al área económica. Nos consta el volumen de trabajo que han tenido. Hemos protestado por como se nos ha traído la documentación, pero entendemos que no han tenido otra, que es que se les ha dado poco tiempo, que es imposible que se hagan unas previsiones a diez años vistas con diez días. Por lo tanto, agradecemos el esfuerzo que desde el área económica se ha hecho. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Muchas gracias. Buenos días. Bien, voy a empezar a explicar un poco la trampa a la que se refería mi compañera sobre el plan de proveedores y no está basado en el Real Decreto Ley de 4 de 2012, sino está basado en lo que dice el Real Decreto Ley en el que se define el fondo para la financiación de los pagos a los proveedores. Bien, este fondo, que está dotado por seis mil millones de euros, mil quinientos millones de euros se están, se financia mediante deuda pública. Esto significa que el Estado, el Estado va a pagar un interés por esa liquidez, por esos mil quinientos millones de euros. Bien, con esa deuda pública, con ese dinero, se va a pagar a los proveedores, a los proveedores de forma casi inmediata. no obstante, el ayuntamiento o los ayuntamientos que suscriban los préstamos van a tener que pagar un cinco por ciento más, un cinco por ciento de la operación del crédito de cada uno de los créditos que hayan suscrito. Por tanto, esto es un negocio redondo para la banca pública. La banca pública adquiere la liquidez en el banco, perdón, la banca privada, es un negocio redondo para la banca privada, la banca pública no hay en España, desafortunadamente. Desafortunadamente. El banco privado compra al Banco Central Europeo al uno por ciento, al uno por ciento, lo cede, lo bien pasa la liquidez al Estado a un interés del tres, del cuatro o del cinco por ciento y después también lo recibe nuevamente al cinco por ciento. Bien, esto por un lado, esto por un lado y aquí insisto en la necesidad de que existiese en España un banco público que no cobrara dos veces los intereses. Eso sería como mínimo de hecho, de hecho, si nada más que la negociación de Montoro o de Guindos con la banca privada, en vez de haber negociado al cinco por ciento los diez años de carencia, los diez años de amortización con los dos años de carencia, lo hubiera reducido a la mitad, esto por una aproximación, pues la cuota que va a tener que pagar ayuntamiento durante ocho años si se desembolsa los veintinueve millones de euros que se deben, estarían en torno a los cuatro millones doscientos ochenta y cuatro mil euros, frente a un, con el dos por ciento, pues serían tres millones setecientos mil, pero los intereses, los intereses, pues ascenderían a unos cinco millones de euros, los que tendría que pagar al cinco por ciento, los que se tendrán que pagar, sin embargo, al dos coma cinco por ciento solamente tendría que pagarse ochocientos treinta y dos mil euros. Con esto nos damos cuenta de que hay casi más de cuatro millones de euros de diferencia que se va a embolsar la banca privada. Esto no sucedería si hubiese una banca pública. Bien, esto es desde el punto de vista global, desde el punto de vista global para demostrar que es posible, que es posible que exista, que es posible establecer mecanismos de financiación para los ayuntamientos, pero que no estrangulen el futuro de los mismos. pero este plan de ajuste lleva dos cuestiones que sí nos ha dado un poquito, un poquito, lleva dos cuestiones implícitas. Una cuestión es que se habla de que se va a mantener al cero cincuenta y ocho por ciento la tasa del impuesto sobre bienes inmuebles, la contribución. Bien, pero la contribución va a estar subiendo los valores catastrales van a estar subiendo hasta 2017, hasta 2017, durante diez años van a estar, desde 2007 que se produce la primera revisión hasta 2017 van a estar subiendo. Si suben los valores catastrales y se mantiene el tipo, pues la subida del IBI va a ser en torno a un 10% anual, la cuota del IBI. Eso por un lado, lo cual es algo que va en contra de vuestro propio programa electoral de que no iba a subir la cuota del IBI. Y, en segundo lugar, lleva implícito la venta de una parcela de 6.500 metros cuadrados en la laguna para la construcción por parte de una empresa privada de viviendas de protección pública. Creemos, supone, que va a seguir siendo que no va a cambiar lo de viviendas de protección pública. Lo cual nos preocupa muchísimo el hecho de que estas viviendas sean, en vez de ser en régimen de alquiler, se vayan a hacer en régimen de compra y, nuevamente, no se obtenga los beneficios sociales que tendrían las viviendas de protección, las viviendas de protección pública en régimen de alquiler. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiere intervenir la portavoz del Grupo Jadalista. Tiene la palabra Morteña María Navarro. Sí. Bueno, pues a mí me gustaría comenzar desmintiendo algo que ha comentado la delegada de Hacienda. Ella recurre al pleno anterior donde venían dos propuestas con respecto a este punto. Una la traía a usted desde el Partido Popular y otra la traía a los compañeros del Partido de Izquierda Unida, la cual yo voté a favor. La que voté en contra fue la de usted porque usted decía ajustarnos al pago de los proveedores a costa de lo que fuera. Y ahí nosotros dijimos que íbamos a votar en contra. Por tanto, no diga usted que yo parece que quiere dar la imagen que el Partido Socialista está en contra de que los proveedores de Chipiona y los que no son de Chipiona, porque en esta factura hay la gran mayoría de las empresas y las cantidades más grandes son empresas de fuera, no son empresas chipioneras. Me remito al pleno anterior donde usted dijo que las facturas, la cantidad más pequeña eran a las empresas de Chipiona, a los proveedores de Chipiona, eran las cantidades menores, las que había. También usted dijo que esa factura, esa ingente cantidad de facturas que se debe vienen desde el año 2000-2001. Por tanto, yo le recuerdo a usted que cuando yo he sido delegada de Hacienda, como contempla la ley y como le recordé, yo hubiera yo querido poder pagar las facturas de los años que gestionaba esta corporación y la ley me obligaba a pagar facturas incluso desde el año 98-99. No quiere decir que esta corporación anterior no haya pagado a las empresas, sino que como contemplaba el plan de disposición de fondo, tenía que pagar facturas muy antiguas. Por tanto, es lógico que usted las facturas que tenga que pagar ahora sean de los últimos años, porque yo tuve que pagar las anteriores. Y eso sí me gustaría que se aclarara, porque así se confunde no solamente a los proveedores de Chipiona, que muchos están informados, sino al pueblo de Chipiona. Y con este plan de ajuste, aquí se está haciendo una lectura yo creo que demasiado ágil de lo que realmente es este plan de ajuste. Aparte de que este plan de ajuste es totalmente ilógico y lo vamos ahí viendo no en este pleno, sino en sucesivos plenos, porque esto va a conllevar numerosos puntos y lo veremos en estos años, sino es que la intervención de la concejala de Hacienda comienza diciendo que con esta medida se pretende poner al día las cuentas del ayuntamiento. Y yo le pregunto, ¿las cuentas del ayuntamiento y las cuentas de los chipioneros y de las chipioneras las vamos a poner más que al día? Porque ya a Izquierda Unida los dos portavoces han hecho mención a lo que va a suponer, pero yo lo voy a hacer más detenidamente porque yo creo que los chipioneros y las chipioneras deben saber qué va a suponer este plan de ajuste. Este plan de ajuste lo primero que hay que decir es que va a suponer la creación de tasas. Es decir, los chipioneros y las chipioneras van a empezar a recibir un nuevo recibo. Un nuevo recibo que también habrá más pleno porque va junto con el punto de la recogida de basura de la UTE y ya se van a ver cuáles son realmente las posturas, lo que se decía, lo que se está haciendo y lo que se va a hacer. Y lo digo porque en numerosas reuniones con los trabajadores de la UTE y en numerosos en otros puntos que han venido aquí a este pleno con el tema de la recogida de basura, el alcalde, porque en este caso era el alcalde el que decía y en las comisiones, en la comisión que propuso Izquierda Unida, se dijo que la intención por encima de todo de este alcalde iba a ser mantener servicios de la recogida de basura para que no se resintiera la recogida en Chipiona, pero a un menor coste. Y ahora nos encontramos que uno de los más significativos de este plan de ajuste es que se va a crear una nueva tasa. Porque, claro, yo lo decía, lo que no es lógico es decir, que el contrato de la UTE o con las dos empresas que se encargan de la limpieza del pueblo se va a reducir a la mitad y se va a mantener el mismo servicio. Y aquí lo estamos viendo. Hay un apartado que se mantenía en el contrato anterior que era el canon de vertido que le cuesta al ayuntamiento en el momento que yo estaba de consejo a la Hacienda unos 800.000 euros y ahora nos dicen en el plan de ajuste que, claro, que como no se puede reducir porque un contrato no se puede reducir de buenas a primeras a la mitad pues que hay que crear un nuevo recibo a los vecinos. Y lo más significativo es que como mínimo o en torno a unos 35 euros dice el alcalde y la consejera de la Hacienda en la comisión informativa que va a ser el valor de este recibo que a los comercios sean bares sean comercios de venta de ultramarinos sean todo tipo de comercios el recibo le va a aumentar porque se entiende que a ellos hay que recogerle más basura. A mí me gustaría que los próximos plenos cuando se tengan los números más cerrados pues no solamente se nos informe a la oposición sino también al pueblo. Pero esa es una medida muy significativa de este plan de ajuste. Se decía y como decían bien los compañeros de Izquierda Unida que en la campaña de las elecciones generales la prioridad del señor presidente hoy de Mariano Rajoy la prioridad era el empleo. Ya la prioridad no es el empleo. La prioridad es ir subiendo porque como hay que equilibrar las cuentas y como a muchos ministros no les salen las cuentas pues la prioridad ahora es subir impuestos. Y en este plan de ajuste que se van a ver obligados muchos ayuntamientos o aquellos que acepten entrar en este plan de ajuste pues una medida es subir los impuestos y aquí lo tenemos. Dice la consejera de Hacienda que no van a subir los impuestos como que no. El IBI sube pero una sencilla razón la ha dado el compañero de Izquierda Unida, Pepe. Yo llevo cuatro años como consejera de Hacienda en la anterior legislatura escuchando a usted la oposición y a su compañero Rafael Naval que parece que ya se lo ha olvidado que ellos proponían que el tipo impositivo fuera un 0,4 o un 0,45 dependiendo del año. Ahora resulta que ya vamos por un 0,58 y la contribución si va a subir en estos años y aparte en el año 2016 como contempla de un 0,58 a un 0,60. Por tanto decimos la contribución va a subir hay impuestos que ya han subido que este año lo vamos a ver como es el impuesto de circulación pero aquí la consejera de Hacienda dice que para ajustar las cuentas del ayuntamiento pues vamos a ajustar los bolsillos de los chipioneros y las chipioneras con un nuevo recibo que como no tenemos pues uno nuevo más que da en la comisión informativa un dato de que será sobre unos 35 euros ya veremos de cuánto es ese cano de vertido como vulgarmente se llama. También hay que decir que a ella le da poca importancia a ese 10% que se va a incrementar la tasa de basura pues usted empieza a sumar porque usted ha dicho en la comisión informativa ah eso es poco eso son 4 o 5 euros pues 4 o 5 euros más 35 euros de un nuevo recibo que usted va a subir más un 7% que sube la luz para el mes que viene y que su gobierno le da poca importancia más la contribución que está subiendo más el impuesto de circulación que usted se ha encargado de subir más todo lo que vaya a venir eso sí tiene mucha importancia no solamente para los chipioneros y las chipioneras sino para todos los españoles que ya lo estuvimos viendo por ejemplo en la manifestación de ayer y pongo al hilo la manifestación de ayer porque este plan de ajuste tiene mucho que ver con la reforma laboral de hecho en el boletín oficial del estado cuando se habla de el plan de ajuste se hace mención a la reforma laboral porque otro dato curioso que nos encontramos en este plan de ajuste es que dice ella a voz de pronto que no se preocupen los funcionarios del ayuntamiento que aquí no va a haber reducción de plantilla pero fíjense ustedes la medida que trae la medida que trae el alcalde y la consejera de hacienda o la corporación porque yo creo que son todos responsables es decir que desde el año 2012 al año 2022 todas las plazas de jubilaciones y prejubilaciones no se van a amortizar y yo digo que en el 2022 a ver quién queda en el ayuntamiento porque si se jubila una interventora o un secretario digo yo que habrá que cubrirlo y dice el alcalde en la comisión informativa hombre eso entiende el decreto que no va a haber problema pues pongámonos que no hay problema para cubrir lo que es un secretario o una interventora las categorías fundamentales que tienen que estar en el ayuntamiento los jefes de área pero yo me pregunto cuando empiecen a jubilarse los peones de servicios municipales cuando empiecen a jubilarse el personal de parques y jardines el personal de playas que eso que se va a resentir en el municipio no se van a preparar las playas no se van a recoger por ejemplo luego que vaya terminando si voy terminando yo creo que es un punto importante es el único punto y no deberíamos de cortar tan ligero por tanto yo digo que este plan el reglamento no lo he hecho yo le he hecho marca 10 minutos lleva usted 11 minutos de acuerdo voy terminando le deja un minuto más ya y no le he dicho que corte he dicho que vaya terminando por eso digo que este plan de ajuste para mi no tiene lógica no es cierto lo que se dice la parte que es cierta es que van a subir los impuestos que ya veremos como si va a ir afectando a los trabajadores del ayuntamiento y lo bajamos yo creo que en un corto plazo y otro punto importante que viene y que han comentado también los compañeros de Izquierda Unida es que para pagarle a los proveedores de Chipiona vamos a liquidar el patrimonio de Chipiona porque esa necesidad de tener que vender la parcela de la laguna y que me sorprende la poca importancia que le ha dado la portavoz de Izquierda Unida Saber María cuando siempre ha defendido a ultranza el tema de las viviendas de VPO porque sabemos que si esta parcela se vende sabemos que si esta parcela se vende a un particular no se va a hacer en las mismas características que si las viviendas de VPO las llevara el ayuntamiento y una pregunta y algo que dejo que lo veremos también en los próximos plenos que va a pasar con la empresa municipal Caipioni porque aquí no se afecta si yo he preguntado a la comisión informativa y me dice el alcalde y la consejera de Hacienda que los trabajadores sin ningún problema van a pasar a la empresa municipal Caipioni pero que no van a tener no son personal del ayuntamiento y me pregunto ¿pasará como en otros ayuntamientos? que ya se está planteando el tema del expediente de regulación de empleo que va a hacer un engaño para durante unos meses tener contento y después decir que la empresa municipal no se sostiene porque se tiene que ajustar a este plan de ajuste porque el ayuntamiento no puede con estos gastos por tanto nosotros Elvira yo te agradezco que te hayas adelantado a ver cuál va a ser nuestra postura pero yo quiero que eso no lo dejan los portavoces que seamos los partidos los que levantemos el brazo con el voto y que no te adelantes porque no tienes por qué tienes que respetar la posición de cada uno y recordarte y decirte pues mira precisamente si fueron uno de los que fue fue Gaspar Zarría para decirle a su gobierno que lo que no se puede hacer es que los ayuntamientos los chipineros los chipineros en este caso tengamos que pagar cinco veces más y ayer se pidió por parte del Partido Socialista que como mínimo se pusiera a un 3% como pasaba con las líneas ICO que es una gran duda que tengo esta misma medida en los últimos meses del gobierno del Partido Socialista se trajo llegó a todos los ayuntamientos y usted no se quiso acoger y ahora acostándole al ayuntamiento dos o tres veces más usted se acoge yo no entiendo si es porque ahora es su partido el que lo dice y antes era el Partido Socialista lo cierto es que porque como a usted no le gustaban las medidas que ponía el Partido Socialista ahora los chipineros vamos a tener que pagar cinco veces más y dejar claro que por supuesto que el Partido Socialista quiere pagarle a las empresas de chipiona y a las empresas que no son de chipiona pero que se le deben ya lo hicimos con las líneas de crédito ICO y ya le pedía a usted en el anterior en la anterior legislatura del Partido Socialista que estaba como concejala que se adhiriera a la línea ICO para pagarle a las empresas de chipiona lo que no es lógico es que usted ahora porque se lo manda su partido tengamos que pagar cinco veces más muchas gracias tiene intervenir la portavoz del Grupo Popular tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular muchas gracias señor alcalde y yo creo que la que no me ha escuchado desde el principio mi intervención ha sido la portavoz del Partido Socialista he comenzado mi intervención o en la exposición de mi intervención he dicho la incongruencia del Partido Socialista a nivel local usted dio una rueda de prensa el otro día y dijo que no estaba de acuerdo con este plan de ajuste verá no hace falta ser una entendida en leyes ni en el lenguaje para entender que si usted no está de acuerdo con el plan de ajuste es que usted va a votar en contra si usted va a votar en contra eso significa que usted no está de acuerdo con que se le paguen a los proveedores ni de chipiona ni de fuera en primer lugar en segundo lugar yo no he dicho la incongruencia del Partido Socialista a nivel local he dicho la incongruencia del Partido Socialista a nivel local con respecto a su partido en el Congreso de los Diputados y he dicho textualmente el Partido Socialista en el Pleno celebrado en el Congreso de los Diputados donde se aprueba el Real Decreto que aprueba el mecanismo de pago a proveedores el Partido Socialista felicita al Partido Popular por la medida y aquí tengo el diario de sesiones donde el Partido Socialista vota a favor de la propuesta a continuación he dicho que ayer se celebró otro Pleno en el Congreso de los Diputados donde el Partido Socialista siendo incongruente consigo mismo fue al Congreso de los Diputados a trabajar algo que sorprende cuando han abanderado que no le gustaba la reforma laboral es decir han llevado a gala que no estaban de acuerdo perdón que no me salió la palabra con la reforma laboral algo que Izquierda Unida cumplió a rajatabla y en el Congreso de los Diputados no asistieron a la aprobación de este fondo ¿por qué? por congruencia política pero el Partido Socialista como usted ha dicho y aquí está el señor Gaspar Zarría se abstuvo se abstuvo y anteriormente en la anterior sesión del Congreso votó a favor por lo tanto la incongruencia creo que está en el Partido Socialista eso era a lo que yo me refería que yo claro que le dejo ojalá usted hoy si no me votara a favor este plan de ajuste ojalá por lo menos se abstuviera porque por lo menos los proveedores de Chipiona tendrían garantizado que esos dos millones y medio que usted le dejó de ver tienen garantizado el cobro y los 27 restantes de empresas de fuera que el grosso de la deuda procede de su corporación cuando usted fue concejala de Hacienda tendrían garantizado el cobro pero mire usted las incongruencias las incongruencias las tiene el Partido Socialista explíquele usted a los ciudadanos de Chipiona cómo el Partido Socialista le ha dejado de ver a la empresa recogida de basura 18 millones de euros explíquele a los ciudadanos de Chipiona cuántos años vamos a estar pagando esa deuda que usted le ha dejado 18 millones de euros a mí me gustaría que usted viera por lo menos aparte de criticar que por lo menos me diera alguna solución mire usted no estoy de acuerdo con usted con su planteamiento pero le planteo esta alternativa dígame usted qué solución le damos a los trabajadores de la UTE si con esta medida la empresa recogida de basura UTE va a cobrar el 100% de su deuda y va a garantizar el servicio el problema está en que a usted claro el hecho de que la medida venga del Partido Popular y que nosotros cumplamos primero nuestros compromisos electorales y segundo que cumplamos con el pago a proveedores eso parece ser que al Partido Socialista pues no le gusta pero sí que me gustaría me gustaría también que le explicara a los ciudadanos esa famosa carpa provisional a la cual se le adeuda un millón de euros a la empresa constructora Gecoinsa como pretende usted pagarlo ¿qué le decimos a los chipioneros? mire usted chipionero el Partido Socialista ha dejado 29 millones de euros de deuda pero mire el equipartido popular como la deuda del Partido Socialista no la va a pagar pero año tras año el 8% de los intereses de demora de esas deudas que sigan incrementando y algún día ni recibiremos PIE ni recibiremos Patrica ni recibiremos ningún tipo de inversión el que ha dejado hipotecado este ayuntamiento ha sido el Partido Socialista y fíjese usted donde llegan las incongruencias que me imagino que ya me he enterado que vio usted mi rueda de prensa de ayer que me encantó que la haya visto porque en los presupuestos del año 2010 la señora concejala doña María Naval a bombo y platillo y la portavoz de Izquierda Unida se acordará la discusión que mantuvo con el portavoz del PA dijo hemos cambiado de compañía de teléfono a partir de ahora trabajaremos con el grupo REC y hemos pasado de pagar 35 millones de pesetas a pagar 9.000 euros al mes lo que la delegada de Hacienda de la anterior corporación doña María Naval no le ha explicado a los ciudadanos que esta concejala se ha encontrado con que 62.000 euros es decir más de 10 millones de pesetas están reconocidos porque la anterior corporación mantuvo duplicidad de compañías mantuvo el grupo REC y mantuvo a Telefónica el Partido Popular está investigando a ver a quién pertenecían esas líneas de teléfono y a día de hoy no hemos encontrado pero es más la incongruencia del Partido Socialista está que ni el delegado de Nuevas Tecnologías ni la persona responsable cargo de confianza que estaba responsabilizado de esto no le comunicó a la compañía Telefónica el cese del contrato lo hemos tenido que hacer el Partido Popular cuando hemos llegado pero mire usted le hemos tenido que reconocer a Telefónica que nos tiene un contencioso más de 10 millones de pesetas sigo con las incongruencias del Partido Socialista es que llega un momento en que dices tú a ver dame pan y llámame tonto continuamente criticando criticando no ofrecen soluciones la situación que tiene actualmente el Ayuntamiento es provocada por el Partido Socialista pero tampoco ofrecen ninguna solución y a eso me remito también con Izquierda Unida usted ha hecho una exposición hablando de la parte positiva del decreto y habla de la parte negativa efectivamente la parte negativa puede ser que el Ayuntamiento de Estipiona va a estar limitado pero que mayor garantía que tengan todos los proveedores y que este Ayuntamiento se quede libre de deudas y que podamos hacer efectivos esos 29 millones de euros porque a mí me gustaría que Izquierda Unida algún día me explicara porque yo en su programa electoral ni a nivel autonómico ni a nivel nacional he encontrado ningún mecanismo para hacer frente a todas estas deudas que tienen todas las administraciones públicas que como usted sabe muy bien se han declarado 9.584 millones de euros pero yo sí sé cuál es la medida que aprobó el Partido Socialista un plan E vamos a cambiar todas las aceras de Estipiona vamos a cambiar todas las plazas públicas y los proveedores de Estipiona ¿por qué no utilizaron ese dinero para pagarle a los proveedores de Estipiona? tuvimos un plan E donde mejor no hablar del alumbrado del paseo marítimo mejor no hablar del punto limpio mejor no hablar de todos los volardos porque ya algún día le daré el tocho de indemnizaciones de responsabilidad patrimonial que este Ayuntamiento está haciendo frente esas son las medidas que aplica el Partido Socialista gastar por gastar y las medidas que articula el Partido Popular son medidas con sentido común y coherente yo no conozco ni un proveedor que se haya acercado en el Ayuntamiento y el área económica lo puede confirmar que durante este mes de marzo que ha sido horrible para el área económica que no haya felicitado la medida del Gobierno las empresas quieren mantenerse las empresas quieren seguir funcionando no nos olvidemos que en este mecanismo de pago a proveedores se les va a pagar la deuda a 177.000 proveedores de nuestro país de los cuales 63.543 son pequeñas y medianas empresas la mayoría de nuestro pueblo 50.529 son autónomos y me van a criticar a mí la medida del Gobierno yo creo que esta medida es muy positiva es muy positiva para este pueblo y los ciudadanos de Chipiona así nos lo han transmitido y por último y ya termino señor alcalde decirle a Pepe que yo no sé cuando usted dice lo del fondo de 6.000 millones 1.500 millones de deuda pública el Ministerio ha dicho por activa y por pasiva que no supone un incremento del déficit porque realmente esas deudas están contraídas con la Administración pública y no supone un incremento del déficit y cuando me hablan del 5% del interés a mí me gustaría pues que la portavoz del Partido Socialista o la portavoz de Izquierda Unida me dijeran si hay algún mecanismo para solicitar una operación de endeudamiento a largo plazo a 10 años vista con un interés inferior al 5% porque a día de hoy esta concejala con ninguna entidad financiera con la que se ha reunido ha encontrado un interés más bajo del 7% y todavía no está determinado el 5% a lo mejor es inferior todavía no está plenamente decidido y luego la portavoz del Partido Socialista me habla de los trabajadores de que el Ayuntamiento se va a quedar sin trabajadores que la reducción de 107 trabajadores a 10 años implica que el Ayuntamiento mire usted si este Ayuntamiento tiene 450 trabajadores si triplicamos al Ayuntamiento derrota que dobla población si tenemos más funcionarios en proporción que la capital de Cádiz no me digan que no y lo único que vamos a hacer es amortizar las plazas porque cuando cumplan estos señores la edad de jubilación los vamos a jubilar y luego señor alcalde habla la portavoz del Partido Socialista de la UTE ya concluyo me habla de la UTE pero lo que no le explica a los ciudadanos es el endoso que tienen con Cajasol y los 400.000 euros anuales que salen de los impuestos de los chipioneros para pagar el endoso que la concejala de la anterior corporación del Partido Socialista hizo con Cajasol que nos tiene hipotecados hasta el 2019 y ya concluyo me habla del canon de vertido señor alcalde lo que no le explica a los ciudadanos de Chipiona es los dos canons que ha puesto tanto la Junta de Andalucía como el Partido Socialista mire usted yo llevo dos años diciéndole a todos los ciudadanos que miren el recibo del agua y en el recibo del agua que reciben de Acualia tienen dos impuestos añadidos aparte de la cuota que se paga aquí un canon de mejora que el señor Sotomayor vendió a bombo y platillo como que se iba a gastar seis millones de euros en obras obras que vamos a financiar todos los chipioneros hasta el 2029 obras que estamos pagando todos los trimestres cuando nos viene el recibo del agua y me va a hablar la portavoz de un canon y el de la Junta de Andalucía para cubrir el déficit primero para cubrir el déficit que la Junta de Andalucía no ha sido capaz de hacer depuradoras ¿cómo podemos hacer depuradoras en Andalucía para cumplir con Europa? poniéndole un canon a todos los andaluces ¿cómo podemos cubrir el déficit que tiene la Agencia Andaluza del Agua? poniéndole un canon ¿cómo podemos reducir el déficit que existe? poniéndole un canon y me va a hablar usted a mí de su vida de impuestos me parece a mí que debido a la situación que usted ha dejado este ayuntamiento poca legitimidad le queda para hacerme usted tantas críticas muchas gracias señor alcalde muchas gracias quiere intervenir la portavoz del grupo izquierdo tiene la palabra la portavoz del grupo izquierdo muchas gracias señor alcalde vamos a ver yo le voy a contestar a ambas las dos portavoces y voy a empezar por la última por la señora delegada de Hacienda ha dicho la señora delegada de Hacienda nos quedamos libres de deuda no señora delegada seguimos teniendo la deuda lo que sí que se la debemos a otros ya no se la debemos a los proveedores se la debemos al banco y además hay que pagarla con interés con un interés como ha dicho mi compañero bastante alto o sea aquí no desaparece la deuda aquí la deuda es el negocio ahora de los bancos pero sí nosotros nosotros estamos a favor de esa parte positiva de que usted hablaba porque entendemos que es importante que se le paguen a esos proveedores otra cosa que usted ha dicho nosotros hacemos políticas con sentido común y coherente claro con sentido común y coherente coherente con las políticas neoliberales y con las políticas a la orden de los mercados que está haciendo el partido popular a nivel de a nivel de el estado y me pregunto usted que cuál sería la solución pues yo le voy a decir a usted cuál sería la solución la solución pasaría por un plan de financiación local donde los ayuntamientos donde los ayuntamientos gestionaran la misma parte de porcentaje que el resto de las administraciones o sea nosotros decimos un 33 un 33 y un 33 y un 33 no que en este caso los ayuntamientos lo que tienen es un 13% con lo cual están siempre con esa falta de capacidad para darle respuesta a los ciudadanos ¿por qué? porque de hecho los ayuntamientos tienen unas competencias que no les corresponde pero que de facto la tienen que dar porque al ser la administración más cercana a los ciudadanos y ciudadanas por tanto ese plan de financiación local que el Partido Socialista no ha sido capaz de poner en marcha y que es una demanda histórica desde este partido político y que el Partido Popular parece ser que no tiene ninguna intención tampoco de poner en marcha y ese sí sería parte de esa solución no endeudarnos con los bancos para quitarnos las deudas de los proveedores pero también le quiero contestar a la portavoz del Partido Socialista y me apena me apena porque habréis podido comprobar que no he nombrado ni al Partido Socialista ni a su ni a su portavoz porque bueno siempre he dicho y sigo diciendo que mirar el pasado justo lo necesario pero parece ser que es necesario parece ser que es necesario y lo necesario es que es verdad lo que se ha dicho en este salón de pleno que esta deuda esta deuda es principalmente bien arrastrada de la gestión del Partido Socialista y si esa deuda estuviese justificada y los ciudadanos y ciudadanas estuviesen contentos y hubieran mejorado su calidad de vida pues como digo estaría justificada pero no ha sido así porque al final al final quien evalúa si las políticas señora delegada pero no tenga usted tanto miedo señora María Naval porque la venta de parcelas y la subida de los impuestos también tienen que pasar por este pleno también tienen que pasar y en su mano va a estar que prospere o no lo que no se puede hacer es tener un doble discurso porque ustedes votaron en contra de las ordenanzas municipales que si hubiera cundido el ejemplo y lo hubiéramos hecho nosotros también pues el IBI hoy se hubiera subido no se hubiera mantenido entonces sea usted coherente con lo que dice y con lo que hace no diga usted una cosa y haga otra y ahora tampoco vea usted no vea usted ni siquiera esa parte positiva porque claro es que usted tenía a los proveedores en la puerta del ayuntamiento pidiéndole que le pagara incluso ha tenido manifestaciones y huelgas de proveedores para que usted le pague uno pues mire no hubiera hecho falta o no es justo ni siquiera que hubiera habido ese uno así que ya le digo nosotros este equipo de gobierno no tiene mayoría absoluta la venta de las parcelas y los impuestos está en nuestras manos aquí la espero aquí la espero cuando llegue cuando llegue ese momento muchas gracias tiene la palabra la portavoz del grupo socialista María Naval sí a mí lo que me preocupa perdón un momentito uy perdón es que no me he acordado que estaban haciéndolo en conjunto ¿que usted toma la palabra? tiene usted la palabra muchas gracias bien aquí me gustaría me gustaría decirle a la señora delegada a la señora delegada me gustaría decirle que no se puede arrogar no se puede arrogar el paso de de los trabajadores de la UTE a la empresa a la empresa municipal Caipioni en exclusividad en el equipo de gobierno porque realmente eso ha sido una de las exigencias que ha tenido Izquierda Unida y que el ahorro venido por el ahorro por la minoración del la minoración del del contrato con la unión temporal de empresas con la UTE está contemplado en el plan de ajuste como acordó el pleno por unanimidad y que va a ser entre 1 y 1,2 millones de euros y que se pueden mantener se pueden mantener los servicios municipales y se pueden gestionar de forma directa por una empresa municipal y se puede mantener un ahorro el ahorro mínimo al que se refiere al que se refiere con lo con la con el canon de vertido al que ha hecho referencia o se ha hecho referencia es como mínimo de un 20% un 9% más un 8% cerca de un cerca de un 20% que son unos cerca de 100.000 euros anuales y también hay que quiero recordarle al grupo al grupo socialista que me vaya a tener que cambiar el nombre no me vaya a tener que llamar Pepe me vaya a tener que llamar Fernando porque aquí tanto monta monta tanto Isabel como Fernando vamos a ver yo he hablado yo he hablado de he hablado de la venta de la parcela has hecho referencia y nosotros vamos a nosotros vamos a tener muchísimo cuidado en que la venta de la parcela de 6.000 metros cuadrados que llevamos a modificación a una modificación de ese de ese suelo y que en comisión informativa pues el grupo popular votó en contra no quería que se hiciese allí las parcelas edificaciones para debajo más tres y para ponerlos en régimen de alquiler y con la abstención del grupo socialista pues nuestra propuesta no salió adelante a pesar de que nosotros desde la última anterior desde el año 2010 estamos intentando incrementar la edificabilidad en esa parcela no obstante con el con el objetivo de aumentar a ciento de 100 a 120 viviendas y ponerlas en un régimen mucho más accesible a los ciudadanos y no que probablemente vayan a estar en torno a los 20 millones de pesetas nuevamente las viviendas de protección pública y los ciudadanos de este de este pueblo que necesitan una vivienda de protección pública no pueden acceder o precisamente los que pueden acceder a esas viviendas son los que no tienen tienen más más problemas muchas gracias tiene la palabra la portavoz del grupo socialista doña María Neval bien pues como comencé a decir antes lo que no puede ser es que estemos hablando de un plan de ajuste y nos salgamos por otros temas para realmente no aclarar al pueblo sobre todo por la delegada hacienda que trae este punto lo que realmente esto va a suponer para los chipioneros y los chipioneras como digo se suben los impuestos diga el alcalde la consejala de hacienda lo que digan y no solamente es que se suban es que los vecinos van a recibir a partir de ahora una nueva tasa para el cano de vertido un recibo que antes no se giraba yo llevo escuchando estos cuatro años en la anterior legislatura por parte de la actual delegada de hacienda y por el anterior portavoz Rafael Naval que ahora es concejal de urbanismo que se podía bajar a un 0,4 el tipo impositivo y ahora mismo está un 0,58 con previsión de subirlo a un 0,60 y subiendo todos los años lo que es la contribución y no solamente eso sino que ahora tenemos una subida de un 10% en los recibos de basura y un nuevo recibo por el canon de vertido y yo me pregunto esas son las negociaciones que se iban a hacer en la UTE no se decía que se iba en la comisión se decía que se iba a trabajar para que siguiera el mismo servicio a coste de la mitad y yo le pregunto a esta corporación ya llevan ocho meses para nueve meses gobernando y que yo sepa las facturas que gira la empresa de la recogida de la basura son exactamente por el mismo importe ahora mismo el ayuntamiento está registrando las facturas por el mismo importe es decir le está costando a los chipioneros lo mismo pero con la diferencia que a partir de este ajuste ahora la reducción va a ser para los bolsillos de los chipioneros y de las chipioneras quienes van a empezar a pagar ese canon son los chipioneros y las chipioneras delegados de Hacienda y alcaldes dígalo ustedes que se va a reducir el contrato de la UTE a cambio de cobrárselo a los ciudadanos aparte de todas las subidas de impuestos y dice y hemos escuchado en medios de comunicación importantes que esta empresa estaba creando un fraude y que la anterior legislatura el partido socialista que era el que gobernaba tenía un fraude con estas dos empresas que conformaban la UTE eso lo hemos podido escuchar los chipioneros y los que no son chipioneros porque salió en medios informativos nacionales y yo me pregunto si había un fraude ¿qué hace después de ocho meses o ya casi un año esta corporación sigue trabajando con las mismas empresas? y aquí también hay una comisión de investigación por temas de factura dicen ser con una empresa llamada Grupo Red del tema de teléfono que se sigue trabajando con ella hoy también en el ayuntamiento y yo me pregunto ¿cómo una corporación que dice que la anterior legislatura donde gobernaba el partido socialista tenía fraude con empresas ellos siguen a fecha de hoy trabajando con esas empresas reconociendo las facturas por el mismo importe vendiendo al pueblo que se va a reducir el contrato que se va a reducir el contrato a la mitad y lo cierto es que se van a empezar a girar nuevas tasas nuevos recibos para cobrárselos a los chipioneros y a las chipioneras y dice usted que este ayuntamiento queda libre de deuda que queda libre de deuda que los proveedores van a cobrar pero ¿saben los proveedores de chipiona que van a tener que pagarlos cinco veces más? ¿sabe el proveedor de chipiona que usted le va a pagar a cambio de girarle nuevos recibos que ustedes van a crear? ¿sabe el chipionero y el proveedor que va a cobrar que se van a subir los impuestos y que ya lo habéis subido y dice la portavoz de Izquierda Unida que yo voté en contra de las ordenanzas? pues ¿cómo no voy a votar las ordenanzas en contra? si se crearon tasas nuevas recordamos los del cementerio recordamos cómo sube el impuesto de circulación que ahora lo van a ver los chipioneros cuando le lleguen los recibos lo que es ilógico y lo que es incongruente es su postura Isabel María que usted no vota a favor pero sostiene para que todas las propuestas que traiga el Partido Popular salgan adelante eso sí que es incongruente y le vuelvo a comentar a la portavoz en este caso de este punto del Partido Popular que no diga el voto de la oposición cuando todavía no hemos tenido la opción de votar preocúpese usted de su equipo de lo que vota de lo que trabaja y trabaja por chipiona y deje que la oposición vote lo que considere oportuno por cierto yo a usted no lo he visto en ninguna rueda de prensa y para finalizar decir lo que no es normal es que yo junto con el portavoz y compañero Sotomayor llegue a la comisión informativa y lo primero que diga el alcalde y lo primero que diga la delegada de Hacienda que ellos no han mirado este punto que a ellos no le ha dado tiempo de mirar esta documentación y entonces me pregunto yo ¿quién ha hecho el plan de ajuste? pues normal que felicitemos a la área económica si son ellos los que han hecho el trabajo si ellos son los que han hecho el trabajo lo que no es normal es que un alcalde diga que él no ha podido ver la documentación que él no ha tenido tiempo de ver la documentación y que la concejala de Hacienda conforme le preguntaba pues no podía guiarse por el cuadro porque no lo ha mirado eso es lo que no es lógico que el trabajo lo hagan los técnicos y que ahora a la hora de explicarlo a la oposición y de defenderlo se salgan por otros temas y por otras vías primero para confundir a la población segundo para dar una información equivocada y tercero porque no se trabaja porque si se trabajara lo primero es que se podría explicar mejor el punto sí ya me finalizo muchas gracias ¿quiere para el turno de réplica? tiene usted la palabra para el turno de réplica muchas gracias señora alcalde en primer lugar pues voy a empezar por la portavoz de izquierda unida que ha hablado de la elaboración de un plan de financiación local si usted ve la situación que actualmente tiene el ayuntamiento de Estipiona si usted ve la situación de liquidez que tiene este ayuntamiento y creo que usted porque es muy responsable viene con frecuencia al ayuntamiento se preocupa y se informa sabe usted la situación de liquidez que tiene el ayuntamiento también sabe usted porque yo en numerosas ocasiones he comentado las pocas posibilidades que tiene esta corporación municipal en este caso el partido popular para solicitar préstamos o operaciones de endeudamiento para poder hacerle frente a todas las deudas que tiene el ayuntamiento porque como usted sabe a día de hoy cubrimos lo justo y necesario es decir nóminas y todas las sentencias judiciales que el partido socialista nos ha dejado de herencia que ascienden a 125.000 euros mensuales lo que esta corporación municipal tiene que pagar mensualmente porque la corporación anterior aparte de hacer muchas obras que eso sí habrá que reconocérselo realmente no pagó ninguna y esta corporación municipal otra cosa no pero pagar y cumplir con las sentencias judiciales está cumpliendo me habla de un plan de financiación local explíqueme en qué términos o convocaremos una comisión o una junta de portavoces para que usted nos explique y nos dé las directrices cómo se puede elaborar un plan de financiación local podamos hacerle frente a los 30 millones de euros o a los 29 millones de euros que tiene de deuda de proveedores explíqueme cómo hacemos frente a los 30 millones de la seguridad social y explíqueme usted cómo hacemos frente a casi 70 millones de euros que nos dejó la anterior corporación porque mire usted yo fórmulas mágicas no tengo y yo no sé de dónde sacar más dinero porque el que tengo es el que me han dejado y no tengo más y luego usted por hacer una pequeña mención me habla de las elecciones mire usted a nosotros el pueblo no nos ha castigado este partido popular desde que se presentó con don Antonio Peña ha ganado las elecciones aquí en este pueblo ganamos las elecciones locales ganamos las generales y ganamos las autonómicas si usted se refiere a que hemos perdido votos y que su formación política es la única que ha subido efectivamente pero también comuníquele a los ciudadanos que un 12% de la población no fue a votar pero el partido popular según el resultado electoral que nos ha facilitado la secretaría el partido popular sacó 3.585 votos y el partido socialista 2.900 dígame usted quien ha ganado las elecciones el partido popular me habla la portavoz del partido socialista de la basura de la contribución mire usted año 2008 recibo de la contribución de la portavoz del partido socialista 0.70% recibo de la contribución del año 2009 0.65% recibo de la contribución del año 2010 0.65% recibo de la contribución del año 2011 0.65% mire usted recibo de la contribución del partido popular 0.58% 0.58% dígame usted donde está la incongruencia del partido popular porque yo no la encuentro 0.58% y desde que usted entró a gobernar del 0.70% bajó al 0.75% me habla usted del recibo de la basura me imagino que la portavoz de izquierda unida que tiene muy buena memoria se acordará como en el año 2007 todos los ciudadanos pagamos 62,10 euros por el recibo de la basura y la portavoz del partido socialista en su primer estreno elaborando las ordenanzas fiscales en la tasa de basura nos incrementa un 49,33% el recibo el recibo 92,73 euros justificación soterramiento de todos los contenedores del pueblo pues mire usted ni han soterrado los contenedores y nos han dejado una deuda de cerca de 18 millones de euros en la empresa de recogida de basura me dice usted que yo voy a subir un semestre un 10% el recibo de la basura usted en el año 2009 subió el recibo de la basura el 4,5% del IPC es decir en dos años subió usted el 55% objetivo soterramiento de los contenedores objetivo cumplir pero si usted no le ha pagado a la empresa si usted es la única si se ha ido usted de esta del ayuntamiento como delegada de hacienda con la peor operación financiera de la historia una operación de un endoso a Cajasol dándole 400.000 euros anuales 400.000 euros anuales a la empresa recogida de basura de todos los impuestos de los chipioneros me va a dar lecciones usted a mí mire usted yo económicas no estudié sus compañeros si yo no pero yo si que tengo clara una cosa que estoy aquí para gestionar el dinero de todos los ciudadanos que tengo un equipo en el área económica con el que me quito el sombrero que trabajan hasta la saciedad que han elaborado un plan de ajuste cumpliendo a rajatabla con la normativa y para hacerle frente a esta operación de endeudamiento a 10 años que las medidas que se van a adoptar son mínimas no plantean el despedir a ningún trabajador mantenemos el tipo impositivo del IVA y que lo único a lo que usted se ciñe es al canon de vertido pues mire usted sí hay que pagar los 800.000 euros del canon de vertido pero explíquele usted a los ciudadanos que usted tenía esa competencia delegada a la empresa y que nos hemos ahorrado el beneficio industrial y que nos hemos ahorrado el IVA y explíquele usted a los chipioneros que era muy fácil delegar el canon de vertido pero que era muy complicado pagarle a la empresa y este partido popular le va a pagar pero explíquele usted también a los chipioneros el canon de mejora sí voy concluyendo el canon de mejora explíquele usted a los chipioneros el canon autonómico del agua de la Junta de Andalucía para suplir las carencias en la construcción de depuradoras en definitiva y ahora me voy a dirigir a todos los ciudadanos yo creo que esta medida y este real decreto es positivo y es bueno la portavoz de Izquierda Unida lo ha reconocido creo que la medida es buena creo que no se está incrementando el capital de los bancos creo que es de la única forma que podemos hacerle frente a esos 29 millones de euros y que yo creo que hoy es un día si la oposición nos da el visto bueno a este plan de ajuste es un día importante para que los chipioneros por lo menos tengan garantizado esos 2 millones y medio de euros de deuda que la anterior corporación del partido socialista no se preocupó de ello muchas gracias señor alcalde muchas gracias creo que está bueno por alusiones tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida muchas gracias y cortito y por alusiones yo voy a terminar con lo que ha dicho la delegada bueno no son los chipioneros los que van a tener esos 2 millones de euros sino una parte de ellos y el total sí que lo vamos a tener que pagar y la parte positiva que yo reconozco es esa que realmente los proveedores van a poder cobrar también hemos hablado de otras partes negativas señora delegada se queda usted con lo que le conviene nada más bueno y siendo usted delegada de Hacienda no sabía yo que no tenía usted claro cómo cómo se reparten digamos las aportaciones del Estado y de la comunidad autónoma a los ayuntamientos cuando yo hablo de un plan de financiación el local no estoy hablando de un plan de financiación que se haga en el ayuntamiento de Chipiona eso sí está en vuestro tejado porque eso se tiene que hacer eso se tiene que hacer desde el gobierno central tomar esa iniciativa para que el reparto de las aportaciones que se hace desde el Estado y de las comunidades autónomas sea más alto del que hoy es porque hoy es como le he dicho antes un 13% y nosotros abogamos porque las aportaciones sean igual entre todas las administraciones aclarárselo 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 porque me parece a mí que se ha hecho usted ahí un poco lío y decirle a la señora portavoz del Partido Socialista que nosotros no nos abstenemos para que las propuestas del Partido Popular salgan hacia adelante no es eso nosotros lo he dicho una vez y lo repetiré hasta la saciedad nosotros el único pacto que tenemos y el único interés que tenemos es el pueblo de Chipiona cuando nosotros nos abstenemos y no votamos a favor no votamos a favor porque ya hemos dicho y explicado que le vemos unos vacíos y que le vemos una serie de inconvenientes a este plan no lo voy a volver a repetir pero también le vemos unas ventajas y como somos coherentes y entendemos que esos proveedores de Chipiona que dependen de esos cobros su futuro tienen derecho a tener esa oportunidad por eso nos vamos a abstener para que pueda prosperar y darle esa oportunidad a los proveedores de Chipiona no le damos oportunidad al Partido Popular que cuando entendamos que no es bueno le vamos a negar nuestro voto Bien, muchas gracias Quiero intervenir por alusiones la portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista por el turno de alusiones Breve recordar y decir al pueblo de Chipiona que por supuesto que el Partido Socialista quiere que cobre las empresas de Chipiona y vuelvo a recordar que con el Partido Socialista ya vinieron líneas de crédito ICO que las acogimos y que la última que vino no fue aprovechada por este Partido Popular no sé si era porque venía desde el Gobierno de Zapatero que se acogieron prácticamente todos los ayuntamientos incluso la Diputación Provincial de Cádiz que estaba gobernada por el Partido Popular ya en ese momento se acogió a la línea ICO pero que a la señora Elvira a la delegada de Hacienda a la actual delegada de Hacienda pues no le gustaba y por eso vamos a tener que pagar ahora cinco veces más porque yo pregunto se le deben a los empresarios de Chipiona dos millones de euros pero ¿saben los empresarios de Chipiona los proveedores lo que vamos a pagar? porque se van a cobrar dos pero se van a pagar cinco veces más y lo van a pagar los chipioneros lo van a pagar los chipioneros ¿cómo? pues por ejemplo con esa creación de un nuevo recibo es una tasa pero es un nuevo recibo por el valor del canon de vertido y yo le pregunto aquí en el apartado del plan de ajuste venía un apartado que se decía que se podían reducir otros gastos en vez de aumentar esos ingresos a costa de los chipioneros creando nuevos recibos ¿por qué no se ajustan de otra forma? por ejemplo reduciendo para mí gastos superfluos como son esos cargos de confianza que por suerte no sé por suerte desde luego no para los chipioneros no que muchos no son ni de chipiona ¿por qué no se reducen ahí? esos sueldos que para mí ahora mismo no están pues vertiendo ningún futuro ni nada en chipiona ¿por qué no se reducen? ¿por qué el ministerio de economía da la opción y la oportunidad para que se reducen gastos ahí? eso ¿por qué no se toca? ¿por qué se tiene por ejemplo que pagar a los proveedores liquidando el patrimonio de chipiona? ¿por qué se tienen que recibir porque se tienen que subir constantemente los impuestos? ¿por qué no se reducen esos gastos como he dicho de cargos de confianza y de personas que ni siquiera son del ayuntamiento de chipiona ni siquiera son de chipiona ¿por qué no se reducen esos gastos? ¿por qué tenemos que incrementar los gastos a los chipioneros en los recibos? y por supuesto por ejemplo ya puedo adelantar que la portavoz de Izquierda Unida dice que yo no la ataco yo no la estoy atacando yo estoy haciendo un resumen de los plenos que llevamos que cuando usted ve que el Partido Socialista lo vota en contra y su partido en otras administraciones voy terminando vota en contra usted quizás tiene para que el Partido Popular pueda seguir con la propuesta hacia adelante y lo vamos a ver en los próximos presupuestos que traiga el Partido Popular verá como su abstención va a posibilitar que los presupuestos salgan hacia adelante por tanto no hay que ser ni adivina ni inteligente eso se ve por la pequeña trayectoria intensa que lleva Izquierda Unida aquí en el ayuntamiento de Chipiona y recordarle a la consejala de Hacienda y le pregunto a la consejala de Hacienda que tanta crítica en el tema de lo que se le debe a la UTE que ha hecho usted hasta ahora porque le vuelvo a repetir usted en estos ocho meses está trabajando bajo las mismas condiciones con la empresa de la recogida de basura usted hasta ahora mismo está lo único que ha hecho es crear esta nueva tasa para acordárselo a los chipioneros y chipioneras usted está reconociendo las facturas por el mismo valor por el mismo valor usted lo único que ha hecho es durante cuatro años la oposición engañar al pueblo de Chipiona en su programa electoral el alcalde engaña al pueblo de Chipiona promete seis puestos de trabajo seis meses de puestos de trabajo dice que no va a subir los impuestos y lo que vemos hasta ahora mismo señora Naval está usted en el turno de alusiones alusiones por favor el turno de alusiones tiene usted tres minutos lleva usted seis minutos y habla usted de todo menos las alusiones entonces yo le pido por favor o que conteste a las alusiones o que deje usted ya de hablar porque lleva seis minutos ha agotado usted el tiempo por activa y por pasiva señora Naval y son las normas un reglamento de funcionamiento orgánico de este ayuntamiento que no las he hecho yo es más yo era respetuoso al máximo y dejaba intervenir todo el tiempo que quisieran hasta que ustedes mismos tuvieron que corregirme y hacer de que exigiéramos cumplir el reglamento entonces yo le pido por favor que termine ¿Puedo finalizar? Bien pues yo se lo agradezco únicamente decirle a la consejera de Hacienda y al alcalde que lamento que mi intervención se le haga tan intensa cuando escucha cosas que yo me dirijo a los ciudadanos y que usted no quiere que yo explique pero que lo voy a explicar porque en las intervenciones anteriores se han compartido parte de los dos portadores de izquierda No lo voy a dejar continuar porque ha terminado usted ya su turno ¿Vale? ¿Puedo continuar y termino? Bien pues preguntarle únicamente a la consejera de Hacienda por alusiones porque ha aludido el tema que me diga que ha hecho usted por ejemplo con el tema de la UTE y en que ha reducido el gasto porque me contesta el alcalde que me contesta el alcalde y únicamente decir que este plan de ajuste lo vamos a seguir viendo en plenos próximos y en actitudes y comportamientos vuestros y que va a afectar a los trabajadores del ayuntamiento lo vamos a ver y entonces recordaré este pleno que tantas veces se me corta la palabra porque no quiere que lo explique Muchas gracias yo creo que ya está totalmente debatido el punto yo sí le voy a hacer la aclaración que está pidiendo le voy a hacer varias aclaraciones de las cosas que está pidiendo cargos de confianza hay cinco por primera vez en este ayuntamiento por primera vez en este ayuntamiento los cargos de confianza hemos cedido cargos de confianza para que haya un portavoz de Izquierda Unida y un portavoz del Grupo Socialista que está totalmente librado cargos de confianza cosa que ustedes en toda su legislatura jamás hicieron mire usted me llama la atención cuando usted habla de que vamos a pagar cinco veces cinco veces más o sea que es que vamos a multiplicar los 30 millones por 5 o sea estamos hablando de que vamos a tener que pagar 150 millones perdone digo usted las cosas como son un 5% o sea que nos va a costar nos puede costar como máximo un 5% pero no cinco veces más o sea el ciudadano de Chipiona no va a pagar 30 millones cinco veces lo que va a pagar 30 millones con un 5% de intereses que si vemos lo que estamos pagando ahora de intereses de demora que están en el 8% todavía nos vamos a ahorrar un 3% luego me parece una de dos o usted malinterpreta las cosas que no lo creo o que usted intenta engañar a los ciudadanos que los ciudadanos no son tontos y se dan cuenta perfectamente de las cosas que usted dice habla de las jubilaciones yo creo que se preocupa de las plazas que vamos a amortizar por las jubilaciones creo que no se tiene ni que preocupar porque según está diciendo somos nosotros los que tenemos que hacer porque decía que no nos habíamos enterado que no habíamos hecho el plan este de ajuste que lo había hecho el equipo de Hacienda de intervención bueno pues realmente usted me está diciendo de que no hace falta lo tenemos que hacer nosotros yo no sé por qué se preocupa tanto de que vayamos a amortizar plazas que se están jubilando no se preocupe tanto mire usted con 450 trabajadores como tiene este ayuntamiento 100 trabajadores de playa que tiene este ayuntamiento estamos hablando de 550 personas si a eso le sumamos las personas que pueden venir en un momento dado por la UTE estamos hablando casi de 700 personas yo creo que este ayuntamiento tiene margen suficiente como para poder ir jubilando en 10 años y podernos quedar con algunas personas menos lo que no vamos a hacer va a ser despedir a nadie eso puede usted tener la absoluta tranquilidad y yo no sé si qué más decir la parcela de la laguna explicarle que la parcela de la laguna vuelvo otra vez a mentir la parcela de la laguna sabe usted y se lo ha explicado la comisión informativa que la ponemos que la ponemos como única medida posible para poder hacer inversiones durante estos años porque realmente para hacer inversiones con un plan de ajuste como el que estamos presentando hay que buscar financiación y una de dos o volvemos otra vez a endeudarnos y volver otra vez a pedir préstamos o hacemos algo que ustedes han intentado hacer millones de veces con la parcela de Costa Ballena que la puso en venta 20 millones de veces que nos la vendió 20 millones de veces y que hizo obras a cargo de esa parcela y que ahora estamos pagando nosotros eso no lo vamos a hacer por tanto yo creo que ya va siendo hora de que la política del miedo de que vamos a ser los ERE y que vamos a echar a la gente que la deje que esa política ya no merece la pena yo creo que los ciudadanos son conscientes de que eso no procede ni viene a cuento y respecto a la tasa de la basura fíjese usted si nosotros si nosotros habiendo disminuido el canon de la basura lo que le pagamos a la empresa que está actualmente en 4 millones 700 mil euros anuales y que además quería ponerse en 6 millones de euros anuales este año conseguimos llegar a un acuerdo con la empresa para pagarle solo 2 y medio 2 millones 500 yo creo que el ajuste que hemos hecho con la empresa es lo suficientemente interesante como para que lo valoren los ciudadanos de Chipiona y le digo más y le digo más sin haber pedido préstamos sin haber hecho ningún tipo de operación en 7, en 8, en 9 meses lo del tiempo que llevamos ahora mismo nosotros hemos conseguido poner contenedores soterrados en la avenida del Faro en la plaza San Sebastián en toda la avenida de Sevilla vamos a ponerlo vamos a ponerlo en la plaza Pío XII vamos a ponerlo en la plaza del Mercado de Abacho vamos a ponerlo en la Casa Redonda los dos únicos contenedores que ustedes pusieron en toda su legislatura que están puestos al revés que no sirven y que ahora hay que tirarlos a la basura y que costó por lo menos es lo que tiene el canon de la empresa de basura 255.000 euros tiene para poder montar contenedores soterrados por lo tanto mire usted yo le hablo de mi gestión y usted ha hablado de la suya me da la oportunidad de decírselo a los ciudadanos y se lo repito a los ciudadanos yo lo único que quiero que los ciudadanos vean cuántos contenedores de basura soterrados se pusieron en esa legislatura y cuántos llevamos puestos ¿de acuerdo? y cuántos llevamos puestos por lo tanto señora Naval me parece que usted está intentando tergiversar todos los términos venderle al ciudadano algo que no existe yo tengo que felicitar como alcalde al departamento de Hacienda a la delegada a todo el departamento de intervención y de Hacienda de este ayuntamiento por el trabajo que han hecho que creo que es un trabajo serio un trabajo bueno y que realmente les ha obligado a estar día y noche trabajando para que hoy por lo menos por lo menos podamos cumplir con los tiempos de este decreto creo que está lo suficientemente debatido el tema y vamos a pasar a la votación del punto punto segundo del orden del día propuesta de la concejala delegada del área de Hacienda relativa a la aprobación del plan de ajuste previsto en el real decreto ley 4 2012 votos a favor de la propuesta 2, 4, 6, 8 votos en contra abstenciones 4, 6 se aprueba por mayoría muchísimas gracias